que recuerden que era el octavo de cartulina negra y la plastilina blanca era también colbones tijeras lápiz etcétera etcétera y pues con eso lo debemos hacer listo quiero que sean muy cuidadosos con el tema la plastilina resulta que pues la plastilina al ser blanca si ustedes usan demasiado ya sea pegante todo eso entonces se puede manchar la plastilina y pues se les va a ver un poco opaca entonces traten de manipular la plastilina lo menos que sea posible y si lo hacen con las manos limpias vale para que no se les vaya a ensuciar la plastilina si lo desean pues tranquilos pueden ir a lavarse las manos volver etcétera como me puede recordar los materiales claro un octavo de cartulina negra y la plastilina blanca colores colbón tijeras y pues un color blanco que yo también les había recomendado para poder escribir lo que son las partes del sistema profe profe yo no tengo plateado solo tengo yo no tengo blanco profe solo tengo para plateado y color piel yo también tengo plateado y color hay que ver hay que ver creo que el plateado también es funciona encima del color negro entonces no hay problema sea no es obligatorio si no tienen la plastilina blanca entonces traten de buscar un color que sea más clarito igual al parecido al blanco si no tienen el color pues lo mismo el color pues buscar lo que sea clarito que se vea encima del de la cartulina listo de los presentes quien no tiene materiales quienes no tienen los materiales no tienen todos tienen los materiales listo entonces qué va a pasar al momento pues de ella cuando se esté finalizando la sesión vamos voy a que me muestren su trabajo y temporalmente les les dejo la mitad de la nota temporalmente ya cuando lo terminen pues se les agrega el resto de la nota de esto entonces para que lo tengan en cuenta hoy sacan 25 porque es la mitad y la otra la otra clase pues vamos a ver vamos a ver cuánto sacarían para para el tema de de ellos listo buenos días blanco cualquiera los dos te sirve bueno entonces vamos a ver cuál va a ser el boceto que vamos a manejar nosotros entonces conseguí uno que sea sencillito de hacer que no sea nada complicado listo todos lo ven y profe entonces antes de que antes de que comiencen entonces pónganme atención lo primero que hay que tener en cuenta es que bueno acá tenemos nuestra cartulina negra la idea es que el dibujito ocupe todo este espacio sea que sea grandecito vale por eso les pedí bastante plastilina para que sea grandecito la idea es que se vea claro en otra otra condición bueno entonces acá tengo yo mi esqueleto supongamos y la idea es que estas partes que vemos acá que nos dicen huesos del brazo huesos de la mano etcétera etcétera los tratemos de señalar acá nuestro dibujito y pueden escribir el nombre con el color blanco con el color plateado o hay algo que hicieron también en otro curso que tuve es que recortado en el papelito blanco le ponían el nombre y lo pegaban ahí solamente usaban para pensar el color para delimitar la línea entonces cualquiera de las dos formas es es prudente entonces pues cada uno cada uno pues pues como lo maneja listo si estefani con esta plastilina alcanza solo con una barrita o si yo si eso les alcanza eso es bastante plastilina traten es de de pues de estirar traten de destirar lo que más se pueda el el que el la plastilina para que los huesitos se vean se vean como como gruesitos y se vea que es un esqueleto no entonces eso es claro con la plastilina pues se hacen lo que son los huesitos se hace todo lo que es el muñequito el contorno este contorno que tiene acá es así que lo pueden hacer con un color con el color plateado el color blanco o color piel también les raya encima del del color negro y el resto esqueleto citó cosa la plastilina vale y pues colocarle las partes eso es lo que debemos hacer hoy claro profe con este palo le voy a hacer la forma de la cara si ya la creatividad como ustedes lo manejen que ya depende de ustedes pero pero pues si debe tenerla la la forma esquelética que estamos que les estoy mostrando el día de hoy hay preguntas acerca de la actividad creo que está clara listo entonces finalizando la clase yo voy a pasar lista nuevamente y pues dependiendo el trabajo que que me muestren pues yo asignó la mitad de la nota hoy y la otra mitad pues la siguiente pero yo no no pedí témpera no 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 pedí témpera a qué horas igual igual no no es necesario no se preocupe no es necesario esto solamente la plastilina la cartulina y pues el colgón y eso que necesitan entonces ya tienen trabajo muchachos comiencen y pues cualquier pregunta por favor hacérmela gracias profe cómo se supone que vamos a hacerlo cómo vamos a utilizar la plastilina bueno entonces si ustedes se dan cuenta el esqueleto se forma mayormente por como por líneas entonces que lo que toca hacer toca estirar la plastilina empezar la manipular para hacer como una especie de tira alargadita y empezar a acomodar las tiritas según como vemos en la pantalla profe ya o sea profe que digamos en el coso que está como acá en el pecho que son supuestamente ahí son los pulmones le podemos hacer una línea y lo doblando igual que en el sí exacto entonces es un ejemplo tú haces la tira alargada de plastilina y empiezas a armarla entonces una curva cortas acá mandas una gruesa una corta una cortica cortas una cortica y cortas y así así sucesivamente profe toca hacerlo horizontal o vertical la ubicación del muñeco es de forma vertical vale agarramos la agarramos la cartulina así como profe señor y que vamos a hacer con el color blanco o plateado el color blanco plateado es primero para dibujar este contorno que tiene acá que es como para la piel aparte este la cartulina puede ser blanca o pero si vas a usar plastilina blanca no te sirve yo por eso les pedí cartulina negra bueno ya ok listo igual ustedes saben que la idea es que tengan con que trabajar pero pues lo ideal es con con los materiales que se pidieron y que fue hace el día jueves entonces fue viernes sábado domingo lunes y hoy cinco días listo 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 ey la hoja se toma vertical, listo la cartulina se toma vertical 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 Profe, toca también escribir lo que aparece ahí de los huesos de la mano, huesos de la pierna ¿Sí, bro? Las partes del bieneta también, ¿vale? Bueno, profe, gracias Muchachos, otra cuestión Esto es aparte, ¿sí recibieron las guías complementarias? ¿Ya las vieron en el grupo? Sí, profe, sí, señor profe, sí, profe Entonces, para quienes no todas no las han visto en las guías hay un mensaje una nota ahí grande que dice que pues el plazo máximo para enviarlas es antes de la medianoche del día viernes ¿Listo? Para que pues lo tengan en cuenta, ya si llega después igualmente se recibe el trabajo pero pues ya iría máximo sobre tres la calificación, ¿vale? Para pues evitarnos el tema de que me estén enviando vías por allá bien lejos y pues yo llevo un control estricto eso y me gusta pues estar bien ordenado con eso entonces la idea es que me colaboren con eso también, ¿vale? Gracias muchachos Profe, qué pena que es que me voy a conectar desde otro dispositivo No hay problema, yo te dejo entrar, ¿vale? No hay problema No hay problema 小очки Por aquí unwait otro 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 Gracias. 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 La primera pregunta que se ha costado el sistema óseo. Sí, o sea, sobre la cartulina. No se pongan así, porque se demoran más. No, en la cartulita, pues, van a ir pegando las tiritas de la plastilina. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se le escucha. Bueno, entonces, Stephanie, nuevamente creo que no alcanzaste a escucharme. Resulta que la cartulina, pues, es así de grande, ¿no? Entonces, el dibujo debe ser proporcional al tamaño. No digo que tampoco exagerado, sino un punto medio en donde no se te dificulte colocar estas partes, ¿vale? Ok. Profe, disculpe, ¿y la plastilina es para qué? Sí, sí, sí. La plastilina, Leonardo, es para, pues, armar el esqueleto, hacerlo en relieve con el esqueleto. ¿Listo? Para eso es. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, ¿para qué era la cartulina blanca? Mmm... Negra. Era negra. Yo no les pedí cartulina blanca. Era negra. �나도. 촉 lavoro. Congrats. Yo le estoy haciendo primero la cartulina blanca. Ok. Miren. Está a Chere también. Está bonita. profe mira como me saquean a ver ese es el cráneo o que es eso ese es el cráneo Sofía sería bueno Sofía que lo pusieras un poquito más grande el cráneo que se viera un poquito más, si es el caso, si es el cráneo porque pues se ve muy parejo a los otros huesos recuerden que el cráneo es como la parte más grande del sistema óseo bueno pues y y y y y y y Gracias. 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 Gírala, gírala. Gírala profe. Bien. Está quedando chévere. Muy bien. Muy bien. De nada, profe. Es correcto. Gracias. 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 Gracias.